¿No puede pasar la pelota? ¿Qué pelota? ¿Qué es eso? Lo que tenía ahí adentro ¿No veis que iba a ser mamá? Ya pasa, o... Oye, el manso, ¿qué te hicieron? Sí, po, y ya ando No lo mire tanto que se enoja, vaya, vaya ¿Qué es usted, eh? ¿Por qué no dejaste de mirar el reglamento de comprar un regalo a tu madre? ¿Me escuchaste de tu madre? Oye, está cabrón chico Mándasele un regalo a tu madre, es súper importante el Día de las Madres Oferta exclusiva con tu tarjeta Leop Sony 40 pulgadas más PlayStation 3 A solo 349.990 pesos Abecerin